Es difícil saber cuántos de los puntos que recuperó Mauricio Macri entre las PASO y las elecciones del domingo pasado obedecieron algunas medidas económicas que en su momento hasta fueron tildadas de populistas, como el congelamiento de las tarifas hasta fin de año, el congelamiento del precio de los combustibles, ahora hasta noviembre, esos precios con productos esenciales que iban a mantenerse fijos, pero a la larga el costo económico siempre llega cuando vos tenés precios congelados en una economía donde la inflación probablemente se ubique alrededor del 55% este año, un récord prácticamente en dos décadas, tenés un efecto de recuperación posterior, por eso esta columna se titula Resorte Apretado, en algún momento tenés que soltar el resorte y esto es lo que estamos viendo o vamos a ver en los próximos días. Por ejemplo, el 14 de noviembre vence el plazo que fijó el decreto para congelamiento parcial de combustible, pero recordemos que hubo una suba del 4% y el precio mayorista quedó liberado, pero según las empresas petroleras, solo por calcular qué pasó con el dólar mayorista, entre ese momento y hoy subió 20% y aunque el petróleo se haya quedado igual, hay un 20% de diferencia, se supone que va a haber un aumento de 4% en cualquier momento, antes del 14 de noviembre y después aumentos fraccionados porque un 20% de un saque puede ser también un golpe para el consumo de combustibles. La nafta premium, esto de datos se conoció ayer, bajó 25% el consumo, la gente se fue derecho para la super, pero tener precios congelados de los combustibles también significa, y cuando se descongelan, tenés que aumentar las tarifas de transporte o aumentar los subsidios al transporte, que esas son una cuenta importante después de tantos meses de congelamiento de tarifas de transporte. Las tarifas de electricidad y gas están congeladas hasta el fin de año, pero, vos ya lo habías adelantado al comienzo del programa, ayer el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque la jurisdicción de electricidad pasó al gobierno de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, ya anunció que a partir del primero de enero, en este caso 2020, ya con el futuro gobierno, va a haber una suba de 25% en toda la provincia, esto es para las, ojo, no en el conurbano, esto es para las distribuidoras bonaerenses, EDELAP, EDEN, EDEN, ESES, EDES, dije bien, y también, un dato importante, se sube 40% el cargo fijo, o sea, así consumas 0 kW, vas a pagar 141 pesos en la provincia. Después, los precios esenciales, habíamos adelantado, que se terminaron, va a quedar solamente el sallé de leche, alrededor de 35 pesos, los demás se integran a los precios cuidados, pero con una suba de 13%. Y a partir de mañana, no solo suben las prepagas alrededor de un 4%, sino que ya se anunció, debería estar hoy en el boletín oficial, un aumento del 12%, que las deja un poco con coronita acumulado frente a la inflación, 61% va a haber aumentado la cuota de las prepagas, pero, ojo, hay costos en dólares que subieron por encima, pero también muchas, hoy no me acuerdo en qué diario sale, creo que en Clarín, el 5% de los usuarios ya se salió del sistema, y 15% bajó de categoría de plan para poder seguirlo pagando. En consecuencia, Hugo, por otro lado, estos son aumentos en precios regulados, los precios libres aumentaron más, porque están previniendo el futuro, llamémosle acuerdo de precios, entre comillas, y salarios, que pondría en marcha el nuevo gobierno. El famoso colchón. Y todos quieren entrar con colchón, porque como la inflación es alta, bueno, que el resorte no sea tan cortito que tenga que saltar enseguida. Ya lo vamos a seguir con más datos, este tema. Gracias.